Ay, tú sabes, deja que te cuente que cogió una gripe de madre Y entonces, te digo así ¡Vamos! Tremenda gripe Cuando la gripe te prende, piensa suave y después te brinde Con los lamentos de mi fuerza, pasaste días que no almuerzas Todo el mundo se vuelve doctor, con los enfermos, sí señor Cuando lo que necesita, un humano cabrón Si tomas tu medicina, todo parece más sencillo Con la gripe el hombre es niño, siempre en falta de cariño Con la gripe el hombre es niño, siempre en falta de cariño No, 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 ya no, 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 no. Eh, ahora que yo estoy enfermo, que casi casi no duermo, porque yo tengo Tremenda gripe, tremenda gripe Si buscas tu medicina, tomo una aspirina, ay, que te la de la vecina Tremenda gripe, tremenda gripe Cuando, 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 cuando la gripe te coge y empieza suave, se mete dentro y no sale Tremenda gripe, tremenda gripe No importa cuanto grave sea, tú eres un muerto que se menea, que se menea, que se menea Ahí ¡Ay! Pumcia pa' los cantinos Chipum Colombia México lindo ¡Ay! 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 Mira, el mundo conmigo Hay que gripe Tremenda gripe Hay que gripe Hay que me tiene casi muerto mi cabello Hay que gripe Oye, lo sé Hay que gripe No quiero quitarme esta gripe Ay que gripe El cuerpo que tuve Ay que gripe El cuerpo que tuve Hay que gripe De bipe Ni pipe Ni pipe Ni piper Ni piper Ni mi Se te va Ni De madre Gracias.